hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo los botines de punta abierta declaran su regreso al mundo de la moda son ideales para vernos más estilizadas y a la vez muy llamativas por la abertura que tienen en los dedos bienvenidos lucirás de la manera más hermosa y rebelde de todas esta combinación es ideal donde puedes acompañarla con una gabardina o una camisa un poco ancha de color blanco este estilo de zapatos se verán super cool para esas salidas con tus amigas o de pronto un día dominguero con faldas ya sea mini falda entubadas un poco anchas para un plan romántico se verán super sensuales no tardes en usarlas y te verás fantástica serás la más chic para esta temporada que está empezando por eso te mostró estas ideas que se volverán todo un clásico y lo más llamativo luciendo con estos autos que te harán ver como toda una diva recuerda que puedes llevarla a la oficina o le darás un toque atrevido pero auténtico con jeans con mezclilla con denim le dará un estilo único a este look te verás de lo más genial a la vez que te te verás casual pero los zapatos le darán un toque especial siempre recuérdalo siempre van a llamar la atención porque nuestro look favorito siempre van a ser los cómodos jeans que se podía quedar afuera esta este outfit no se ven super cool con este estilo de pantalón y súper juvenil para finalizar te dejo diferentes combinaciones que son muy interesantes con vestidos camiseros con diferentes estilos de faldas en cuero en animal print en faldas abiertas con abrigos o sea que tienes mucho de donde escoger aún con cosas que ya tienes en tu closet no olvides suscribirte y compartir este vídeo con tus amigas y